Quererte Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mi Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino me lleve A tener otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejas dolor